En este vídeo te explicamos qué es un taller, cómo configurarlo y cómo trabajar con él creando un tipo de actividad diferente dentro de tu asignatura. A través de este vídeo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrecen los talleres para tu asignatura. El profesor y los alumnos se verán implicados en un taller, se asignarán los envíos y una vez finalizado se evaluará el taller. Los contenidos que se van a ver en este vídeo explican qué es un taller, su configuración, sus distintas fases en el ciclo de vida y su evaluación. Un taller nos va a permitir evaluación por parte del profesor de los trabajos, realizar evaluación por pares donde los alumnos se evalúan unos a otros, autoevaluación donde los alumnos se evalúan a sí mismos. Evaluación con ejemplos, orientado a que los alumnos practiquen previamente la evaluación y publicación de los trabajos más interesantes. El ciclo de vida de un taller consta de cinco fases que se desarrollan mediante un planificador. En la primera fase se configuran las tareas. En la segunda fase los alumnos envían sus trabajos. En la tercera fase se asignan los envíos a sus pares. En la cuarta se realiza la calificación del taller y en la quinta se procede al cierre. Para calificar el taller Moodle proporciona cuatro estrategias diferentes. Acumulativa es una calificación por objetivos y flexible. Por rúbrica es por objetivos pero los niveles son fijos. Calificación mediante comentarios es una calificación sin nota. Y la calificación de número de errores donde los alumnos afirman o niegan las propuestas de evaluación que propone el profesor. Confiamos en que este vídeo te facilite la creación y uso de talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual.com.arroba.urjc.es